Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Liyona y en el vídeo de hoy voy a hacer un poco, bueno un vídeo que no suelo hacer y voy a planificar mi isla de O'Hara porque he tenido varias ideas, os lo quiero explicar mientras la dibujo un poco como en el iPad, tengo aquí como una foto de mi isla vale, no sé si se ve bien y bueno eso voy a ir como dibujando con el lapicito que lo voy a grabar también, explicando las nuevas zonas que voy a hacer y cómo voy a organizarla un poco todo porque me he hecho una planificación y la voy a pasar a limpio, vale y os explico las novedades que quiero hacer y eso vale chicos, pues tengo aquí el mapa de O'Hara entonces, yo tengo pensadas varias cosas las casas estas que están aquí por la playa y la tienda de Tom Nook son las que todavía tengo que colocar, vale entonces, voy a ir dibujando las casas donde quiero ponerlas porque es que esto es un poco, bueno, pues lo voy medio a inventar pero bueno, yo me lo he planeado, así que voy a primero hacer el mapa a ver estas zonas primero voy a pintarlo de color verde, esto para que sepamos las zonas que me queda todavía vale, todo esto no hay nada, vale lo que estoy pintando verde todo esto aquí todavía no he puesto nada aquí todavía no sé qué voy a poner ¿veis el museo? tampoco lo he colocado básicamente vamos a rellenar las zonas que todavía no he puesto nada principalmente voy a colocar el museo y la tienda de Nook primero y luego las casas que faltan la tienda la quiero colocar aquí debajo del huerto entonces la voy a poner aquí lo voy a hacer un poco cutre, vale pero para que sepáis cómo voy a hacer mi isla más o menos voy a hacer la tienda aquí vale, aquí voy a hacer una carretera que habrá una parada de bus y eso entonces luego el museo lo voy a poner aquí pero voy a poner primero como un... voy a hacerlo como en un piso de arriba en el piso mediano, así que voy a poner de este color vale, pues aquí haré unas escaleras y subiré el museo aquí arriba yo creo que vendremos del puente y pues nada, echaremos aquí con unas escaleras vale, aquí voy a hacer el museo pues nada, con su propia decoración japonesa y todo entonces luego quiero poner la casa de Cervasio aquí abajo ahí irá Cervasio, aquí quizás hago como una zona de lagos o algo así bueno, por aquí, al lado de la casa de fauna como lagos y algunos baños termales quizás no sale muy bien pero bueno, da igual aquí arriba tengo una cafetería pero quizás la cambio y pongo un cementerio así japonés o algo así bonito yo creo que por aquí detrás va a haber un bosque o aquí no sé bien qué poner y aquí voy a poner la zona de acampada vale, ahí tengo la zona de acampada entonces voy a poner la casa de Rosalina aquí al lado del puente vale, Rosalina aquí vive Agreste Agreste aquí vive Bambina ¡Precioso mapa, eh! de mi isla está quedando esto es el cráter vale, entonces bueno, mi casa, veis que está aquí abajo que es como un palacio que ya le hicimos anteriormente en directo entonces me falta por colocar la casa de Cornelio la casa de Yuki zona picnic vale, entonces la casa de Yuki la voy a poner justo debajo de mi casa que esto ya os lo había explicado al lado de este puente que es rojo ¡Uuuh! la de Yuki está ahí, la de Cornelio la voy a poner aquí arriba al lado de la acampada en esta zona de bosque hay varias casas es cierto que sobran algunas zonas que ya se me ocurrirá que puedo ir haciendo pero abajo de casa de fauna, por ejemplo no sé bien, aquí no sé bien qué hacer luego, aquí hay como mucho bosque aquí alrededor que tampoco sé bien qué hacer y por lo demás, están bastante llenas las zonas y luego por las playas pues también iré haciendo distintas cosas, pues no sé para ver qué se me ocurre pero básicamente la zona misla la he decorado así tengo que pensar qué más zonas japonesas voy a hacer, pero es que he tenido una idea muy buena ah, por cierto, aquí hay un botánico, mini jardín botánico botánico, que me había olvidado ah, y me falta una casa me falta la casa de Aristo que no la he colocado en ningún sitio ahora que lo estoy pensando entonces la podría poner o bien en la playa o bien la pongo aquí abajo en este bosque, debajo de mi casa puedo ponerla aquí por ejemplo, debajo de la parada de bus un poco cutre esto, pero a veces pensar la isla, cómo la quieres hacer y todo bueno, a mí me va súper bien porque al menos pues me hago como a la idea de por dónde empezar y ya cómo hago la estructura de las zonas para ya saber cómo decorarlo viéndolo en el mapa así sé dónde coloco cada cosa y no es como al aire dónde lo pongo vale, ahí vive Aristo y es que abajo de Fauna hay bastante espacio pero es que no quería uy, ¿por qué Cervasio no tiene O? es que no quería poner una casa tan pegada quizás yo que sé, el museo pues añado algo ya veremos vale, mirad he colocado aquí las fotos ya de los vecinos o sea, estos serán mis vecinos, ¿vale? ya he añadido a Cervasio y a Yuki para que parezca que tengo la isla al completo que son los que me faltan todas sus casas entonces, mi idea es que cada uno de mis vecinos tenga una... como una tienda o algo que... bueno, no sé algo que lleva el vecino, ¿vale? ahora os lo explico un poco mejor pero como sabéis, con el DLC de Animal Crossing el de Happy Home Paradise puedes cambiar la casa de tus vecinos por dentro no puedes ampliarla y tal pero sí que puedes decorarla en las de tu propia isla y por fuera también entonces yo voy a poner por fuera todas del estilo japonés porque como sabéis, mi pueblo es rural japonés entonces, cada uno de ellos va a llevar algo y ya lo he estado pensando todo y lo voy a apuntar aquí en este mapa para que me digáis que os parece la idea no sé me ha hecho gracia como planearlo todo a ver Yuki va a tener una tienda de kimonos, ¿vale? entonces por dentro pues la decoraré pues ahí con los kimonos y tal pues quizás le ponga una caja registradora no sé, como si tuviera una tienda, ¿vale? no sé no le he mirado como se hace espero poderlo hacer vamos, con todos los mules que hay en el DLC puede quedar muy chulo Corvilo va a tener un karaoke karaoke y por fuera de sus casas pues también les pondré cosas ambientadas pues como cartel de karaoke o cosas así que puede ser como muy guay cada vecino pues hacerles no su casa a casa pues sino o sea quizás les ponga un futón, ¿no? pero no sé como que cada uno se dedique a algo puede ser chulo y lo he estado pensando ahí con Kike que me ha ayudado a ver cada cual que hace luego Aristo va a tener un combini, ¿vale? qué mala letra esto podría escribirlo con un texto escrito que queda mejor pero mirad ahí con el logo a mano más más natural todo a mano y rápido porque si no tardo mil años Cornelio va a tener uno onsen no sé si Kike me dijo que fuera él porque es azul pero bueno va a tener un onsen o sea unos baños públicos de estos japoneses así baños termales luego Rosalina va a tener una cafetería que yo quería que ella tuviera la cafetería de pom pom purín esta de aquí y así hacemos en esta zona un cementerio en vez de hacer dejar la cafetería esa la pondríamos dentro de la casa de Rosalina luego yo voy a tener una casa japonesa casa japonesa típica quitaré como mi quitaré mi salón en el que tengo pues todo rosa que lo habéis visto varias veces y pondré pues un más una casa japonesa básicamente quizás pues todo lo rosa lo pongo como en mi cuarto o mi habitación o una habitación así pero el salón nada más entrar lo dejaré también como un kotatsu y eso luego Lope va a tener como una casa como un hostal de futones y camas de tatami y ahí como si fuera un hostal vale Cervasio va a tener un ramen shop vale una tienda de ramen como un restaurante ramen vale luego hay uno que voy a hacer como un jardincito con los muebles estos de Kero 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 P que son como así pues como el típico jardín zen que es una como una casa del té japonesa pues esto va a tenerlo fauna jardín zen a ver luego a ver como me queda pero estas han sido mis ideas Bambino va a tener un maid café vale y ya están todos que talgriste que va a tener una lavandería de pues típica coin laundry una lavandería donde vas pues ahí a lavar y nada entonces pues están así colocados y por fuera les pondré a cada vecino pues las cosas entonces ahora que ya he terminado pues esto mis la quedaría así así que bueno este código de sueño no está actualizado para nada pero cuando ya lo haya como avanzado porque ahora me apetece en directo ir avanzando y eso pues ya lo actualizaré para que lo veáis pero no sé decidme que os parece la idea espero que os haya gustado este tipo de vídeo porque nunca había planeado mis la si es la primera vez que lo hago y bueno gracias a tener el ipad y todo porque antes no lo tenía me va bastante bien mucho más fácil la verdad así que no sé espero que os convenza como va a quedar y que os quedéis para ir viendo el proceso por el canal que si no estáis suscritos os dejo el botón por aquí y espero que os haya gustado mucho el vídeo os dejo también algún otro vídeo para que sigáis viendo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete!